El Partido Popular de Chiclana ha lamentado que el paro haya vuelto a subir de manera destacada tras la campaña de verano hasta el punto de superar las 9.700 personas desempleadas, motivo por el que exigen al equipo de gobierno más trabajo. La formación popular defiende nuevamente la necesidad de diversificar la economía local para generar empleo, algo que pasa a su juicio por mejorar los servicios y las infraestructuras de la localidad, sin olvidar, según dicen, la bajada de impuestos. Para los populares, seguir con la alta presión fiscal que soportan tanto la ciudadanía en general como quienes montan un negocio y generan empleo hace que el panorama laboral actual sea cíclico y tras la temporada alta de verano vuelva a crecer el paro, según afirman. Así, el PP de Chiclana ha defendido la apuesta por la industrialización en el municipio y para ello consideran fundamental crear las infraestructuras necesarias, tanto comunicativas como de suministro eléctrico. Otro de los aspectos que reitera el PP es la necesidad de eliminar burocracia y de hacer que la delegación de urbanismo sea ágil a la hora de conceder licencias. También han puntualizado que no hay que olvidar la necesidad formativa en la ciudad.